Me he comprado esto Eso, es para meter tu verga Verdura, mira como lo pela La verdura Mira como pela La fruta Que buen invento Es el pelador de pepino Mira que larga, es mi nueva peluca Mira que larga Es mi nueva comida Muy bueno Que fresca es la verdura De mi querido Mercahonda Baja los precios